Yo, espera, espera Yo, espera, 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 ok, espera Si ves venir a esa chica, tú te esperas Un nuevo Dio con uno en la carretera El baile estaciona, el baile se trae la bolsa Yo, espera, 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 ok, espera En mi perfil dejé tu la acción de primera Pueden salir las balas si me desesperas Manos arriba, es un asalto Ya el dinero aquí, porque el malo aquí soy yo Y la Barbie, con un cuerpo así Los que están ahí, en mi beat, eso debe ser La realidad, chupon beat, dudas ten de mí Eso pa' allá, eso pa' allá, eso pa' allá, eso pa' allá ¿Quién está en el beat? De la Barbie, todos aquí ¿Quién quiere saber mi trayectoria? Eso lo vale ver, lo más malo aquí Nada más, yo diré Ponte la gorra en la cara, ve pa' atrás porque te toca esperar Hay una chica con monedas en el juego Por eso no la odian en el Shade Room Tengo a mis hijos en el cuarto de juegos Así que nunca en el medio estaremos Dejo que de su galleta el coma Que al terminarla estaría en buena forma Y no lo engañaría de ninguna forma Dejar al bebé salir pues ya se asoma Dejo que de su galleta el coma Que al terminarla estaría en buena forma Desde el surto extranjero sigue campeona Dice que él la ama, él la ama en tona Vamos 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 Dice que él la ama, él la ama en tona Vamos Es muy astuto cuando cae el brasier Y cada vez que follan es más salvaje Usa de hilo dental la cadena que trae Y al despedirse de sus amigas dice Se quiso que se soñó un huevo de la reta Como el conejo Bunny Lo que quiero es kilates y dinero pa' mí Suele ala al compañero que dispare por mí Esto es un asalto Echar dinero aquí Porque el malo aquí soy yo y la Barbie Con un cuerpo así Los que están ahí en mi beat Eso debe ser la realidad Super B, dudaste de mí Eso pa' allá, eso pa' allá, eso pa' allá Eso pa' allá ¿Quién está en el beat? De la Barbie Todos aquí ¿Quién quiere saber? Mi trayectoria es largo de ver El más malo aquí Nada más Yo diré Ponte la gorra en la cara Ve pa' atrás porque te toca espirar Mi data más presiona que un teclado Ponte en las rodilleras para chuparlo Como unté tus cuerdas yo te he jalado Con mi joyero estoy jugando al congelado Dejo que de su galleta él coma Que al terminarla estaría en buena forma Y no lo engañaría de ninguna forma Dejar al bebé salir pa' si hace asoma Dejo que de su galleta él coma Que al terminarla estaría en buena forma Desde el surto extranjero él sigue campeona Dice que él la ama, él la amantona Vamos 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 Dice que él la ama, él la amantona Vamos Dice que él la ama, él la amantona Vamos Vamos Gracias por ver el video.